¿No van a abrir los ojos, eh? Cierrenlos. Miren. Este es para ti, Juan. Para ti. Y este es para ti, mi amor. Ábranlo, a ver qué es. Ábranlo, ¿quién te lo trajo? ¡Santa! ¿Quién te lo trajo? Mi boli. Un bolito. Es chido. ¿Estás chido? Sí. Me quedé chido. ¿Qué es, Juan? Un carro chido. ¿Un carro chido? Sí. ¿Qué es, mi amor? Un carro. Un carro. Bebé. Un carro. ¿Lo abro? Sí. ¿Te ayudo a abrirlo? Ahí voy, pues. Le voy, quítalo. Muy bien. Ahí te ayudo, mi niño. Uy. Qué chido. ¡Qué chido! ¿Ya almorzó el bebé? ¿Qué almorzó? Leche. ¿Leche? Porque está chiquito, ¿verdad? A ver, ¿tú bebé? ¿Qué hacen los tacos de loco? Ah, también bonito. Le quiero dar un abrazo, don Ángel, por todos los detalles, por tan generoso con nosotros, los de Imagina, y pues ahora con mi familia. Muchísimas gracias por esos detalles. Espero que le hagan llegar los videos de mis pequeños, lo felices que se pusieron. Y, pues, muchas gracias por sacarle una sonrisa a mis pequeñines. Mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Cuídense mucho.